Ahora podés acceder desde cualquier lugar a la Unidad de Trámites Previsionales de las Fuerzas de Seguridad de Río Negro. Ingresá a www.seguridad.rionegro.gov.ar Seleccioná Trámites Previsionales para descargar y obtener información sobre retiro, pensiones y reconocimiento de servicios. Si haces un clic en Unidad de Trámites Previsionales, te podés comunicar con nosotros seleccionando Contacto. Completá los casilleros con tus datos, selecciona el asunto de tu consulta y listo. Nos comunicaremos con vos a través de tu correo electrónico. Gobierno de Río Negro